bienvenido a tu canal sobre numismática hoy hablamos de la moneda turca de dos liras y media una moneda acuñada en un tamaño considerable 30 milímetros de su composición es acero inoxidable y fue emitida ininterrumpidamente desde 1960 a 1980 fue una moneda destinada a la circulación habitual en turquía y en la actualidad se encuentra desmonetizada en su anverso podemos apreciar un hombre que camina por un paisaje rocoso junto a la leyenda alusiva al país emisor en su anverso se aprecian dos ramas de trigo y laurel que rodean la denominación dos liras y media junto a la estrella y la media luna en la parte superior y la fecha de emisión en el borde inferior su canto es de 2,1 milímetros y contiene las iniciales tc dos veces intercaladas entre distintos adornos si te gustó esta moneda aún hay algunos datos que deberías saber sobre ella podemos diferenciar dos períodos de acuñación con variantes en su diseño y otra emisión un tanto especial entre 1960 y 1968 su peso es de 12 gramos en la segunda etapa desde 1969 a 1980 su peso se reduce a 9 gramos y se producen ligeros cambios en el diseño que afecta al paisaje rocoso y al número de hojas en las ramas del reverso hay una emisión un tanto especial y es que en 1965 además de la emisión en acero inoxidable encontramos una acuñación en plata 0 925 con un peso de 11,80 gramos y el canto liso no olvides este dato y la fecha de 1965 pues puedes darte una sorpresa agradable si una de esas monedas de plata llega a tus manos confundida con las emisiones de acero es todo por el momento espero que esta información sea de utilidad te hablo desde españa carlos cano alés y me despido hasta un próximo vídeo